y ocupado. ¿Charlamos un poquito del circuito de cross de este año que propone también Pro Deporte con la Confederación? Sí, bueno, todos sabemos que el año pasado tuvimos una primera experiencia en esta series cross que constó el año pasado, en 2022, de tres etapas, en Montevideo las tres. Este año tenemos una cuarta etapa que se suma, de las cuatro etapas, tres son en Montevideo y una es en el interior, en Minas, en La Valleja. La primera etapa el próximo domingo 11 de junio. 11 de junio, la otra semana, el otro fin de semana. Estamos a 10 días, exactamente, a 10 días aproximadamente del evento y bueno, Y como ustedes ponen acá, es una carrera el cross que si llueve mejor. Sí, a mí me gusta decir que el cross country es como el primo hermano del invierno, anda ahí queriendo parecerse porque el desafío del cross country, a diferencia de una carrera de calle donde el ritmo quizá está como actor principal o como el objetivo principal, creo que el cross country que tiene su similitud con quizás con algunos condimentos del trail, de las carreras de aventura, el desafío lo hace el terreno. Pero yo invito, estoy mostrando en pantalla, invito a los que no conocen, porque el otro día pasamos en la carrera del cerro de Montevideo por la puerta directamente del club de golf, pero hay mucha gente, muchísima gente que vive en Montevideo incluso y que no conoce el club de golf del cerro y que ahora va a tener la posibilidad de correr por dentro, que es espectacular y que además es desafiante porque tiene, por supuesto, como está en la ladera del cerro, tiene un recorrido que ida y vuelta, ida y vuelta te hace una linda altimetría. Es todo lo que un cross precisa. Sí, mira, tal cual Marcos, creo que el año pasado tuvimos la última etapa del series cross fue en el club de golf del cerro y me animo a decir que no escapó de, no pasó de ninguno de los que participó el año pasado en esa etapa del cerro del club de golf del cerro que nos comentaran lo mismo, que no conocían el lugar, que quedaron maravillados con el entorno y lo que buscamos es eso, es que se puedan encontrar en un circuito que está pensado justamente para poder encontrar no solo esa altimetría de la que tú hablas, sino el desafío propio de un cross country donde en dos kilómetros de circuito de trazado me puedo encontrar con curva, contracurva, con subida, bajada, la dificultad del propio terreno, que si hay arena, que si es pasto, que si es tierra, que si llovió es barro y bueno, creo que todo eso son los condimentos que reúne el cross country Bien, para anotarse acá, bien sencillo, también retickets, tienen habilitado, van a retickets en la parte de deportes aprovechan, se registran ya para la half y suman justamente el hecho de que este cross es, digo, relativamente económico para poder anotarse, te pide acá anotarte como son cuatro etapas, vas a la etapa uno y te va a parecer que va a alargar el día 11 de junio, domingo 11 de junio a la hora 10 y ahí elijo justamente las variedades, porque acá hay que tomar en cuenta esto, digo, si son federados o no federados puede ser una competencia que también es válida por la Confederación Atlántica del Uruguay como circuito y campeonato de cross Exactamente, y también hay, porque lo nombrabas hace un ratito, también hay una promoción para los running teams, si ingresan al Instagram de ProDeporte ya hay algún posteo haciendo referencia a ello también lo mismo, invitarlos a que envíen un mensaje por privado para poder justamente solicitar cuáles son las bases se les envía la planilla de carga de datos y un dato importante, Marcos, es que este cross que va a tener diferentes distancias dependiendo de las categorías a nivel federado, los chicos, los más chicos van a estar compitiendo en dos tramos de circuito, o sea, cuatro kilómetros hay seis kilómetros de distancia y hay diez para los federados mayores pero también hay un relevo mixto, en el caso de los federados que también es bien divertido y que le da la posibilidad en época de baja o de ausencia de competencias de pista a poder, aquellos que compiten en distancias menores como los propios velocistas, también hacerse de ese relevo porque tiene tramos de 500, tramos de 1000 y tramos de 2 kilómetros para sumar 10 kilómetros total, los cinco integrantes Bien, lo comento porque como es un pop-up no se ve en pantalla pero el costo es, los 10K no federado, no federado, el costo es 500 pesos lo mismo para los 6K no federado los relevos, o sea, dijo bien Pablo que es un circuito de 2 kilómetros así que el relevo juntada a cuatro amigos, con cuatro amigos haces el relevo de 5 y hacen en total los 10 kilómetros, cada uno hace una vueltita de 2 y ahí el grupo en general de 5 paga 2000, o sea que paga 400 pesos cada uno lo mismo si fuera 4K federado, ellos pagan 100 pesos menos, o sea, 400 pesos tienen los más jóvenes, hacen 4K, 6K, la categoría, 6K es el de damas o no me equivoco Para los federados 6K es el de la distancia de damas, exactamente Bien, 10K para varones federados también 400 pesos y el relevo para los federados por la Confederación Atlántica del Uruguay sale un total de 1500, o sea, dividido 5, son 300 pesos cada uno o sea, totalmente económico y es un lugar que es, la verdad, es un entorno mágico que es el entorno del club de golf para la primera fecha igual tienen toda la información, como dice Pablo Guardiol si entran a la red de ProDeporte en Instagram ahí lo estoy compartiendo en pantalla tienen la promo de los teams, así que averigüen porque si te anotás como un running team vas a tener incluso más beneficios tenés que contactarte justamente a la gente de ProDeporte por interna al Instagram de la empresa y también vemos justamente todos los detalles de las demás fechas 18 de junio, ya la semana siguiente será en La Valleja, en Minas, en Artillería número 4 ¿Ese es el que está frente a la ruta o es el que está yendo como para el Quita? No, ese es el que está justamente, es el que está frente a la... en el ingreso, cuando uno ingresa sobre la ruta ¿Donde te venden los alfajores? Ah, exactamente, ahí a la izquierda lo van a poder ver Tiene una pista preciosa esa también Un entorno, sí, un entorno fantástico también con algunos obstáculos naturales propios del lugar La verdad que hicimos y estamos de hecho en una selección de los lugares y de las etapas para honrar el término y la palabra cross de esta disciplina que en lo personal considero, Marcos, que es instrumental me animo a decir, para todos aquellos que hoy están entrenando semanalmente para un objetivo Durante muchos años en invierno no había carreras en julio ni en junio, julio, prácticamente muy poquito y el cross es justamente la forma de mantenerse es como una especie de mini pretemporada dentro de la temporada que te permite además mantenerte mientras justamente no cometas el error de tener una mal pisada o algo así pero siempre es un gran ejercicio de fuerza sobre todo para el corredor Así es, así es Así que bueno, está hecha la invitación como siempre el agradecimiento para vos, Marcos, al programa y la invitación a la audiencia para convocarlos para este tipo de propuestas y en general alentarlos en lo particular alentarlos a que se sigan moviendo a que sigan entrenando